Se va a romper la pecera. ¡Aléjate todos! ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Antes de empezar este video les queremos decir una noticia de que nos estemos cenando remateados. De verdad es una noticia muy grande e importante para toda esta familia y por eso se los queríamos compartir ahorita que nos lo acaban de decir. Y es que la alianza del pacífico que lo forman 4 países que son Perú, Chile, México y Colombia nos van a dar un reconocimiento por ser embajadores de la educación. Así es, polinesios, este es un logro muy grande para esta familia, tenemos que festejarlo porque de verdad es un premio muy importante que no se lo dan a cualquier persona y estamos muy orgullosos de recibirlo. Todo esto va a suceder en Chile, así que también estamos muy emocionados porque nunca hemos conocido Chile así que vamos a conocerlo, pero esto es gracias a todos ustedes mis polinesios preciosos que siempre nos están apoyando y siempre nos están escuchando. De verdad los queremos muchísimo, así que otro logro más para esta gran familia, polinesios. Y ahora sí, abre el video. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Yo estoy super feliz y es que quiero contarles que el día de hoy voy a ir a una fiesta con una temática marina y pues se me ocurrió hacer algunas estructuras muy padres, pero para eso necesito ayuda de mis hermanos, así que vamos a ver si nos ayudan. Oye Anita, ¿me ayudas a hacer unas estructuras de metal para mi fiesta marina? Ajá, sí. ¿Sí? Vente, ayúdame, Ani. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? No, polinesios quiero que vean, me acaba de decir que sí y ahora me estás diciendo que no. Espera, te estoy tuiteando. Polinesios, ahorita vamos a pedirles ayuda a Rafa. Quiero decir que me están obligando a esto. Oye, Rafita, ¿me ayudas a hacer unas estructuras? ¡Esta lo vamos a no va aquí! ¿Qué pasó? Tenemos que hacer nuestra inspección diaria. ¡Ay no! ¿Qué es esto? Esta no va aquí. La inspección no va aquí. La habitación a destrozar. Ay, tú les explicaste a los polinesios que hasta tenías un case para estas cosas y está en tu escritorio. Sí, porque me lo quité hace rato. Tú y tú me van a tener que ayudar a hacer unas estructuras de metal para mi fiesta. ¿Como te habías dicho? ¿Como te habías dicho? Sí, para la fiesta marina que te habías dicho. Veniste con la persona indicada para hacer estructuras de metal. ¿Puedes mirar mi catálogo de estructuras de metal? No hay nada ahí. Vamos a hacer algas. Ok, bueno. Vamos a los esclavos. Sí, esa mesa va ahí. Ay, ella sigue dirigiendo toda la horqueta y nosotros. Y pues bueno, ya fui a comprar todo lo que me encargaron mis hermanas que son estas cosas de aquí atrás. Aquí hay una pecera y estos Orbeez que están aquí. Wow, se siente súper rico. Y he llegado a casa y compré esta cosa que ahorita les voy a enseñar. Es una sorpresa para Karen y Lesslie. Polinesios, para hacer esta estructura estoy haciendo como un tutorial, no es cierto. Encontramos esto de mi papá que es aluminio. Es aluminio. ¡He llegado! ¿Qué es eso? Ay, hermano. Son los Orbeez que les me pidió. ¿Orbeez? ¿Y trajiste la...? Sí, sí, espera. ¿Qué trajo? ¿Cómo quiere? Es una niña mandona. Ay, no. Miren lo que también traje. ¿Qué es eso? ¿Vamos a tener peces? No, también Lesslie me pidió una pecera. ¿Por qué dices que sea una mandona? Porque eres una mandona. Porque lo eres. Esto es un regalo de mi para mis bellas hermanas por haber hecho una perfecta habitación. Una perfecta habitación sin una almohada de Gryffindor. Ok, es unas bellas batas, laboratorio porque ahorita nos podríamos quemar con eso. ¡Y dice todo! ¡Los Polinesios! Esto es para Karen por ser morada. Ay, de morada. Esta es la mía. Porque Rafa es de sangre verde. Sangre verde. ¿Entonces yo seré sangre rosa? Sí, siempre quisiera ser sangre rosa. Sangre negra. ¡Oh! Por Bandona. ¿Qué es esto? ¿Es arena? Sí, es arena. Y Orbeez. A mí me encanta la arena. Me encanta tocarla. A mí los Orbeez. Bueno, voy a poner mi outfit del día. ¡Vamos! Y ya tenemos... Elaboratorio de Polinesios. Bueno, pues Lesslie vamos a poner primero los niños. La primera cosa que es arena. Perfecto. Ok, siguiente cosa. Ay, me siento como una madre haciendo la tarea de su hija. El último momento. A ver. No, yo soy la vendedora de los Orbeez. ¡No! ¡No! ¡Ay no! Y lo vendo por charola. Me lo véndeme. Bueno, ya tengo la de esta manguera de este. Hay que llenarla esta. Sí, así al ras. No puedes pasarte de agua, ¿eh? ¿ok? Sí. ¡Pero madre! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Shh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Perdón! ¡No! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Qué moja! No, espérate. Es que estoy buscando el que es como una regadera. ¿Qué pasa, Karen? ¡Wow! Vean, ya va hasta acá. Ay, pues es que se llevaba menos. ¡Oh, vamos a tener un derrame de orbeez! No, esto no va a pasar en mi laboratorio. Ya, ok, seguimos. ¡Yo no me detendré! ¡Ya! ¡Rafael, ya! ¡Rafael, ya! ¡Yo no me detendré nunca! ¡Ya! ¡Ya! Mira, esto va a ser lo que se va a deshacer, hermano. ¿Y esto cómo lo vamos a deshacer? Como encabezándose. ¡Ahí está! ¡Vamos a hacer este experimento! O sea... ¡Ahí está! ¡No te pases! ¿Ya vieron? ¡No te pases! ¡Es increíble! ¡No te pases! ¿Es en serio lo que está viendo a mis ojos? ¡Qué malo! ¡Ah, qué padre! ¡Qué divertido! ¿Vamos a hacer esto entonces? Sí, vamos a derretirlo en esta ollita. Me encanta, me encanta este... No sé qué estamos haciendo. Vean para qué sirve el teflón, Polinesios. ¡No se pegó nada! ¡Oh, my God! Ok, Polinesios, vamos a empezar con nuestra primera cita. ¿No es cierto? Se está derretiendo. Derretiendo. Así de rápido, es como Mercurio. No sé si conocen el Mercurio, pero a mí me encanta el Mercurio. Así como nunca se puede tocar. Lesslie, la señora del fuego. Ahí está. Ahí está. ¿Tu hermano lo vas a poner así? O sea, me ponen las tareas buenas. ¡Vean esto! No, no es cierto el derretimiento que está sufriendo. ¡Wow! Es como un espagueti. Está super padre, o sea... ¡Ay, no lo vi! ¡Selly! Pero si metí a mi mano me iban a quemar. ¡Ay sí, no! ¡Ay, es increíble! ¡Vean esto! Es lo mejor de las tines, ¿verdad? Tenemos una sopa de aluminio que Rafa va a tener que probar. Ahorita me la tomo. Imagínate. No, no te puedo. Lesslie, ¿qué onda con tus fuegos? A ver, le voy a mover para que vean. ¿Ve? No puedo creerlo, o sea, no puedo creer esto. Ok, ya estamos en el momento final de esto. Tiene que salir perfecto. Para el fuego. Vale, voy a echar esto aquí. Me tengo que alejar porque seguramente va a brincar. No tengo que esperar que será. ¡Fíjate todo! ¿Qué fue eso? ¡No lo está rompiendo! ¡No lo está rompiendo! A ver, es como un gusano. Yo voy a venir a sacar esto. Nos está cayendo. Se desfraga la operación y obra de arte. ¡No! ¿Qué? Se dobló. No, se mataron. Yo creo que no tenemos que repetir esto. Vamos a derretir el arubino nuevamente. Vamos con el segundo intento, ya tenemos esto derretido. Déjense todos. Y ahí vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! Se está cayendo de lado. ¡No, de nuevo! Creo que va bien tu escultura. Vamos a rescatar esto. Y... ¡Ahí llegaste! O sea, no tienes un nalga pero sí tienes un coral. Quiero que vean, polinesios, el coral que me hicieron mis hermanos. Es un coral con pequeñas medusas vivientes adentro. ¿Tenemos que quitarle los orbeez, Lesslie? Sí. Sí, claro. Ya sé cómo los vamos a quitar. ¿Cómo? Con presión de agua. Ok. Bueno, estamos aquí con la presión para quitar los orbeez. Va a ser la reina de la escultura de la fiesta, Lesslie. Pero es toda mojada. Va a ser gran coral. ¿Ya no tenemos orbeez? A ver. Polinesios, ¿se mojaron un buen pez? No, están super secos, ve sus caras tan sequitas. ¡Ah! Polinesios, Lesslie ya se fue a cambiar para su fiesta de algas y más. Lo que había hecho un desastre. En lo que ella se está cambiando, les voy a enseñar cómo quedó esto, vean. Aquí... ¡Ah! ¡Pica! ¡Pica! Está la esta donde derretimos todo, quedó super duro, vean. Aquí hay residuos de orbeez. Vean, vean, vean. Agarra uno. Escapan. ¿Escapan? Cuando los intentes agarrar. ¡Ay sí es cierto! Tienen vida propia. Ni que tengan tripofobia extremo no podrá ver esto. ¿Cómo se ve? ¡Wow! Se ve mi mano que tiene como colas y mi piel. Sí, sí se ve. Vamos a limpiar esto mientras Lesslie se termina de arreglar. No, ya, en serio, ya. Vamos a limpiar. Lesslie. Está lista la escultura. Tenemos tu escultura. Totalmente limpia, totalmente renovada. Pero vamos a pedirte algo. ¿Qué? O sea, llegas y dices, esta es mi escultura que traje para la fiesta y te la regreso. ¿Por qué? Porque la queremos. Fue hecho por artesanos polinesios. Exacto. ¿Te vas a la fiesta? ¡Ya me voy polinesios! ¡Muchas gracias hermanitos! De verdad tenemos a los mejores hermanos del mundo, nosotras le hacemos el cuarto a Rafa. Y ahora ustedes me ayudan. Somos artesanos. Polinesios, espero que les haya gustado mucho y pongan en los comentarios si ustedes sabían que se podían hacer estas figuras con Orbeez. Yo no sabía hasta que Lesslie nos dijo que se podía. Sí, tuve que investigar. Está increíble, polinesios. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!